¡Aye! ¿Por qué me tratas así? Ni sabes que te quiero con el alma Amor, tú me has de sufrir No dejo en duerme ver correr mis lágrimas Yo doy mi vida por ti Y tú dices palabras que me duelen Que ya me olvide de ti Que lo sientes pero es que ya no me quieres Palabras que duelen Que salen de tu boca Y no me quieres ver que busque a otra El alma me conmueve Diciéndome estas cosas De nuevo quedaré con la derrota Estas son las inspiraciones Y ahora veo que todo está perdido ¿Por qué? Y ahora Todas tus promesas ya se han ido Te fuiste pero no te di motivo Y ahora estoy solito en el olvido Estoy lazo por ti Y no me quieres No existen para mí Otras mujeres Mi corazón a ti Y tú dices palabras que me duelen Estoy loca Estoy loca por ti Y no me quieres No existen para mí Otras mujeres Mi corazón a ti Mi corazón a ti Esa que prefieres Y tú dices palabras que me duelen No seas mala conmigo mamacita Ay, gasto, papo Y tú dices palabras que me duelen Ay, ay, gasto, papo Ay, ay, las llamas Y tú dices palabras que me duelen Ay, ay, salve a ti Y tú dices palabras que me duelen Ay, 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 las llamas